Noticias relacionadas Muere un bebé de 9 meses tras administrarle un fármaco por error en el Gregorio Marañón El brote de enfermeras embarazadas de la planta de neonatos del Vax de Brom Su historia El milagro de la recién nacida más pequeña que una Barbie Sobrevive tras pasar 5 meses ingresada el 20 de mayo de 2017 Yasmina V.A. Publicó una jugosa oferta en milanuncios.com Venía un precioso muñeco Riborn, un muñeco fabricado de forma artesanal, réplicas casi exactas de bebés reales Son muy cotizados y su precio puede llegar a los 1000 euros Yasmina ofrecía uno de esos muñecos pero a 850 euros El producto, de extraordinario parecido a los bebés de verdad Fue solicitado por una víctima, residente en la localidad sevillana de Utrera Pagó la cantidad convenida y se sentó a esperar la llegada del pedido Yasmina le había hecho una primera oferta por 880 euros Pero después de hablar por WhatsApp, la compradora logró rebajarlo a 850 euros ¿Cuál fue su sorpresa al abrir la caja del regalo? Nada más abrir el embalaje del envío, que se encuentra con un muñeco de fabricación industrial Pero ni rastro del excelente Riborn que ella había solicitado Ahora, la Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para esa mujer acusada de estafa durante esta transacción La acusada, cuenta diario de Sevilla, no es la primera vez que se ve en una situación similar Tiene tres antecedentes penales por estafas idénticas En mayo de 2017, en Burgos, a un mes de multa En junio de 2017 fue condenada en Móstoles a 45 días de multa Ese mismo mes cayó también en Salamanca y condenada a tres meses de multa por el mismo delito Estafas online El pasado mes de septiembre El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicó otra condena a Yasmina De dos meses de multa impuesta por el Juzgado de Instrucción 7 de Sevilla por un delito leve de estafa La condena incluía indemnizar a una mujer en 140 euros La publicación se realizó porque la mujer, todavía día de hoy, se encuentra en paradero desconocido Nadie sabe dónde se encuentra la estafadora de los muñecos Riborn El pasado miércoles debía haber sido juzgada por el enésimo delito de estafa Pero no se presentó al juicio Superada la etapa de las multas máximas que permite la ley como sanción Ahora se enfrenta a esa petición de dos años de cárcel y multa de diez meses con cuota de 10 euros 3.000 euros en total No son pocos los que denuncian que desde el año 2016 hay todo tipo de estafas similares en las redes sociales Los afectados dicen que en muchos casos se exige el pago por adelantado, para luego no enviar nada Es una de las técnicas más comunes de este tipo de estafas Estos muñecos tienen una elevada carga emotiva Muchas veces los padres se los compran a niños que no tienen hermanos o los compran mujeres que han perdido a sus bebés También se utilizan a modo de terapia en las residencias de ancianos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!